¿Estoy viviendo en la realidad? Sí, estás viviendo en la realidad. Pero no estás viviendo la realidad. Y si no estoy viviendo la realidad, entonces ¿qué estoy viviendo? Estás viviendo una historia que tu mente te está contando sobre la realidad. Y te voy a dar algunos ejemplos. Algunas personas adoptan a los ratones como mascotas. Otras le tienen pánico. Algunas personas para poder dormir tienen que apagar todas las luces. Otras no pueden dormir en la oscuridad. Alguien disfruta mucho volar aviones. Otros no pueden subirse a un avión. Algunos su lugar favorito es el mar. Y otros no se pueden ni siquiera acercar al mar. Si es el mismo ratón y la misma oscuridad, es el mismo avión y es el mismo mar. ¿Por qué reaccionamos de maneras tan diferentes? Porque cada quien se está contando una historia diferente sobre los ratones, sobre la oscuridad, sobre los aviones y sobre el mar. ¿Cómo cambiar las historias que me estoy contando? Tu mente es como un libro en blanco y todos escribieron en él, menos tú. Escribieron en él tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, la escuela, los libros, tu religión, las telenovelas, las películas, todas las cosas que estuvieron a tu alrededor. La única persona que no puso nada en él, fuiste tú mismo. Y tal vez llegó el momento en que tú empieces a escribir tus propias historias. ¿Y qué es lo que hay escrito en ese libro? Respuestas emocionales para reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, algunas personas creen que su misión en la vida es hacer feliz a su mamá. ¿Por qué pudo haber sucedido esto? Porque tal vez cuando eran niños y hacían algo bueno, su mamá les decía, hijo, hija, tú me haces muy feliz. Sacaban una buena calificación, hijo, cuánta felicidad me das. Sacaban un premio deportivo, hija, me haces tan feliz. Recibían un reconocimiento, es que tú me llenas de felicidad. Y en su libro se escribió que su misión en la vida es hacer feliz a su mamá. Y hoy día pueden ser adultos que teniendo la edad que tengan, siguen sometidos a su mamá. Porque esa es la historia que su mente les cuenta sobre la relación con su madre. ¿Y qué es lo que causa los problemas relacionados con esas historias? Que la historia que tu mente te cuenta sobre la realidad no es lo que sucedió en la realidad. Y te voy a dar un ejemplo de mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, mi papá me llevó a un parque. En ese parque había un cohete metálico. De sus ventanas a diferentes alturas salían toboganes. Había unos muy pequeños para niños pequeños. Pero conforme iba subiendo en el cohete, los toboganes eran mucho más altos. Le dije a mi papá que me iba a subir y a mi papá siempre le encantaba retarme. Y me dijo, seguramente que te vas a subir al de los niños pequeños. Y le dije, no, me voy a subir al de los niños grandes. Empecé a subir y me asomaba por las ventanas. Eran como 5 niveles. 4 o 5 niveles. Y cada vez, pues era más alto. Y cada vez era más alto. Cuando llegué al último nivel, yo veía un tobogán que estaba como de este ancho. Pero al final, un camino que parecía interminable, parecía que terminaba en algo de este tamaño. Así que yo dije, cuando me lance por ahí, me voy a salir disparado. Me asusté. Pero estaba viendo a mi papá esperándome abajo con una risa diciéndome, no lo vas a hacer. Así que hice de tripas corazón y me lancé. Obviamente no me pasó nada. Pero me llevé un susto tremendo. Ese viaje fue interminable. Inclusive durante mucho tiempo soñé con eso asustado. Pasaron los años y cuando estaba estudiando una maestría en psicoterapia, tuvimos un descanso. Y ahí, muy cerca de la universidad, estaba un parque. Precisamente el parque de la historia que les acabo de contar. Y me dije a mí mismo, voy a recordar al monstruo. Y fui al parque. Y efectivamente, ahí estaba el cohete metálico. Ese monstruo que parecía que llegaba hasta las nubes, en realidad era un aparato de metal de aproximadamente 3 metros, 4 metros de altura. Exageradamente 5 metros, con todo y la punta. De donde salían los toboganes. Y entonces me dije, ¿este era el monstruo? Eso es lo que hace nuestra mente con la realidad. Y usamos generalmente 3 mecanismos para llegar de la realidad a la no realidad. Y vamos a ver cuáles son. El primero es la distorsión. Y este ejemplo que les acabo de dar del cohete monstruo, es precisamente un ejemplo de esto. Cómo mi mente distorsionó la realidad. Luego tenemos otro mecanismo que es la generalización. Tenemos una experiencia. Y luego generalizamos esa experiencia y la volvemos toda una categoría de vida. Por ejemplo, alguien en su infancia pudo haberse quemado severamente con una estufa. Y su mente generaliza que todas las estufas son peligrosas. Hoy día esa persona podría tener un gusto especial por la cocina. Pero no puede desarrollar esa habilidad porque le tiene miedo a las estufas. A una estufa no. A todas las estufas del mundo. Entonces ya tiene una limitación. Y luego tenemos la eliminación. Con una experiencia que tuvimos en algún momento en nuestra vida, en las siguientes experiencias eliminamos todo lo que no coincida o lo que no haga clic con la experiencia que tuvimos en la infancia. Por ejemplo, alguna persona en algún momento dado su mamá, que era a lo mejor enojona, cuando estaba molesta le decía, no te quiero. Y como no me obedeces, entonces no te quiero. Y esa persona aprende eso y se escribe en su libro. Nadie me quiere. ¿Por qué nadie? Porque la mamá es el ser más poderoso. En algún momento en nuestra vida es casi casi lo único que existe. Es una diosa. Y lo que la diosa dice es una verdad indiscutible. Y la diosa sentenció. Esta persona crece y hay personas a su alrededor que lo aprecian y que lo quieren. Pero cuando lo demuestran su cariño, esta persona elimina en su mente esas muestras de cariño. Y solamente deja lo que para él o para ella es verdad. Nadie me quiere. Eso es la eliminación. ¿Cómo corregir esto? Entrenando tu mente. Entrenando tu mente para cambiar las historias. Crear nuevas historias. Quitarle a las historias el poder emocional sobre ti. Generar nuevas opciones de reacción emocional. Utilizar las historias de una manera diferente. ¿Cómo lograr esto? Yo puedo ayudarte usando psicoterapia e hipnosis clínica. Yo soy José Miguel López Ongay, psicoterapeuta y profesor universitario con maestría en hipnosis clínica. Y estoy a tus órdenes para ayudarte a cambiar las historias que están escritas en el libro de tu mente. Te invito a ver nuestro próximo video donde te hablaré de la psicoterapia.